Habitantes de las granjas sector Los Alpes se mantienen preocupados por la condición en la que se encuentra una de sus principales vías de acceso debido a una intervención que completa más de siete meses inconclusa. Una vía de 200 metros no aplica para tanto tiempo de ejecución de la obra. La tubería que recibe las aguas que es de un diámetro de 8 pulgadas y muchas de las tuberías que están para recibir el agua lluvia están conectadas con las aguas negras o aguas residuales, por eso hay malos olores. Las losas que están aparentemente listas muestran agrietamiento y según lo mencionan hay manjoles expuestos, lo que generaría posibles problemas debido a los menores que constantemente pasan por la zona. Él como la máxima autoridad debe exigirle al contratista que se pronuncie y que haga la gestión de realizarnos la obra conforme a los diseños porque queremos disfrutar una obra y esto está estancado hace mucho tiempo. Estas comunidades solo esperan poder obtener respuestas oportunas puesto que esta es una vía que para ellos es vital por el tránsito constante de vehículos.